El pasado fin de semana trascendió en dos portales de internet la posible desaparición del Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López, para ser sustituido por el Encuentro Nacional de Danza, realizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes desde hace dos años de manera itinerante. A través de las redes sociales, dicha información causó desconcierto e indignación no solo del gremio dancístico, sino de la sociedad en general, causando cientos de comentarios donde se cuestionaba la situación que supuestamente estaba en los planes de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Ante la falta de un comunicado de prensa para admitir o negar dicha información, Trasbambalina solicitó una entrevista con el secretario de Cultura, Armando Herrera Silva. Bueno, me parece que cualquier información que tenga que salir en medios, creo que lo primero que deberían de hacer es corroborarla con la secretaria. No sé de dónde salió esa información, nosotros no hemos dado ninguna declaración en ese sentido. Sobre la posibilidad de realizar el Encuentro Nacional de Danza realizado por el INBA, al mismo tiempo que el Festival Internacional de Danza Contemporánea, Lila López, el titular de Cultura también descartó esta posibilidad. Pero será en otro mes seguramente por ahí de septiembre, todavía estamos justamente definiendo la fecha, no está definida todavía, si hay esta intención para traer más actividad a San Luis, pero de ninguna manera compite para nada con el festival, ni en ningún momento pretendo sustituirlo. Con información de Juan Carlos Islas, para Trasbambalinas, Canal 7.